Hola amigos, este vídeo muestra del menú LCD VF de la GYHM 170, 180 y 250 de JVC las funciones de Marker. Marker son funciones que van a ayudar al operador de cámara, bien en el visor ocular o en la pantalla LCD, nos va a ayudar a encuadrar una imagen en función de si estamos trabajando 16, 9, 4 tercios, si queremos mantener una zona de seguridad, etc. Vamos a ver el menú y enseguida lo vamos a comprobar. Entramos en el menú, nos vamos a LCD VF, bajamos un punto más hasta Maker Settings. Aquí Marker Settings Off significa que todos ellos están desactivados. Cuando se pasa a On, todo aquel que esté activado lo vamos a poder ver en pantalla. Empezamos por el primero. La primera opción es GERD Marker, es decir, un enrejado que vamos a ver de 9 mini pantallas que nos va a ayudar a centrar toda la imagen. Le damos la opción de On y lo podemos ver justo aquí encima en pantalla. De esta forma tenemos el centro y todos los laterales que nos va a ayudar a mantener encuadrada la imagen. Si tenemos dos personas a ambos lados del cuadrado central, etc. Volvemos a menú, le damos a menú, retrocedemos, LCD Marker Settings y vamos al siguiente. Aspect Radio. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a fijar la relación de aspecto que queremos en esa marca. Es decir, la cámara siempre el formato de grabación va a ser un 16 novenos, pero nosotros vamos a poder encuadrar en otros formatos. Es decir, ese 16 novenos, si por ejemplo trabajamos a un 1,75, 1,66 o 14,9, nos va a permitir ver ese encuadre para que luego cuando nosotros recortemos ese formato de 16,9 a ese encuadre, pues estemos dentro de los márgenes. Es decir, todo aquello que está entre las dos líneas es lo que se va a mantener visual cuando estemos trabajando en un formato, en este caso 14,9. Lo mismo lo podemos modificar en cualquier otro formato. Vamos de nuevo a menú, LCD, Micro Settings. Como vemos, tenemos una buena selección de formatos 1,75, 16 novenos, que sería el propio estándar, 1,85 central, 1,85 en la parte superior, 2,35 en el centro, 2,35 superior. Como vemos, hay dos líneas y es de entre esas dos líneas el encuadre correcto si trabajamos en ese formato. La cámara siempre va a trabajar en 16,9 y nosotros luego deberemos recortar a ese formato en concreto. Aquí tenemos 16,9, 4,3 y aquí disponemos de un 4,3. En estos formatos, en todos ellos, menos en el 4,3, 16,9 o 16,9, 4,3, tenemos la opción de visualizar lo que es entre las dos líneas, la imagen al 100%, la línea en sí blanca y al 50% fuera de la línea. Esto es otra opción que tenemos en el menú anterior, que es el de Aspect Maker. Aquí disponemos de las opciones de Line Half Zone, es decir, la línea blanca más el 50% en aquello que está fuera de la marca. Simplemente, si la línea blanca, el 50%, nos va a marcar el 50% en aquello que está fuera del encuadre, la línea, la línea sola, o si no queremos, ninguna de las marcas. Por otro lado, también disponemos de Safe Zone, que puedo marcar una zona al 80%, al 88%, etc. ¿Esto por qué? Porque los televisores no siempre muestran el 100% de la imagen. Actualmente, con las pantallas LCD, sí que prácticamente se muestra todo, pero hay normalmente un 5% de imagen que en una televisión no va a salir. ¿Qué conseguimos con crear unas zonas de seguridad o Safety Zone? Lo que conseguimos es que, si mantenemos nuestro encuadre correcto dentro de esa zona, aseguramos que vamos a ver aquella información que realmente nosotros hemos querido captar para mostrar al público. Si jugamos en los límites, nos encontraremos en situaciones con algunos monitores y con algunos televisores, y van a hacer que la imagen quede recortada. Volvemos un poco hacia atrás, y nos queda lo que es la marca central, o Center Mark. Si entramos aquí y la activamos, vemos que hay una cruceta. Center Mark, junto con el resto de opciones, van a permitir que podamos personalizar nuestra cámara para trabajar de una forma cómoda y sin riesgos de malos encuadres. Por supuesto, si encontramos superfluo toda esta información, no tenemos nada más que hacer Off y ya eliminarlo. Esa opción lo que va a hacer será activar todas las marcas, depende de la configuración de este menú. Hasta aquí este vídeo. Espero que haya sido útil, y nos vemos en el siguiente. Gracias por verme. ¡Gracias!